En la película de F.I.P.T. Recapórico de F.I.P.T. 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 F.I.P.T Yo prefiero... F.I.P.T 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 HA 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 NO! NO! ¡Han porrra! jajajaja ven- veni- veni y completan un arma ¿Viste esa palita? no... no son palas Noooo, pero que corajos macho fue un bazooka no, 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 ¡pro, bro, bro! Uhhh... como suena Pero boludo, esto no atraviesa lo enemigo que es un tanque, Wee No había otra, cierto, la cancha se me... ¿Eso? Escuchate. Lo que tenia a travo, lo me la ha dado a ti. ¿Qué? ¿Qué falio? Estás chonando, ¿eh? Escucha de tu madre, ¿sabes que tienes...? Escucha de tu madre, ¿sabes que tienes...? Escucha de tu madre, ¿sabes que seas fustadizo? ¿Sabes que seas fustadizo? Bueno, bueno, alto hack. ¡COBERTURA! ¡Jajaja! Tiene la penetra blindaje, uy... ¡ scent oigmas! Sioso. ¡Jajaja! Tiene también la buena la... jajajajajajajajajaja Ota que se vuelve un normal el tío Ota que se rescata No! No! Qué juego distinto? Estando rojo me pegaron dos veces más, NOOO! Es bueno ¿Qué? 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 ¿Qué pasó, boludo? Te abrazaron, boludo. Pero si... Ah, al lado tuyo casi, boludo. ¿Qué fue una abrazada de la otra partida, boludo? Lagueado a Bracero.